Señor, gloria al Señor démosle fuerte esa ofrenda al Señor una vez más Gracias Señor, aleluya, gracias Señor porque nos bendices Dale fuerte esa ofrenda de palmas a Él, aleluya batiendo nuestras manos al cielo Batiendo nuestras manos al Señor, la presencia del Señor ya está en este lugar La presencia del Señor ya está aquí, aleluya, aleluya, aleluya Glorifica la iglesia, glorifica al Señor, glorifica, glorifiquemos juntos su nombre Oh eres digno, eres digno de la danza, eres digno de la danza Señor No eres digno de la danza, eres digno de que tu pueblo te alabe, te salte Digno, 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 digno es el Rey de Reyes Digno es el Señor de señores, aleluya Gracias Señor Aleluya ¿Cuántos sienten victoria en esta tarde? Aleluya Desde el principio el Señor ha venido tratando con su creación Con el único propósito de mostrar el camino de su Hijo amado Jesucristo Aleluya en esta noche estamos celebrando la muerte de Jesucristo Pero no solamente eso, estamos celebrando que Él resucitó de entre los muertos Aleluya Y a través de ello nos ha dado una llave para poder entrar delante de su presencia A través de la alabanza, a través de la adoración Yo lo invito en esta noche que entremos delante de su presencia con alabanza Que entremos delante de la presencia del Señor con júbilo, con gozo Aleluya Celebremos al Señor Él está aquí en esta noche Él está aquí en medio de su pueblo Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a ti Señor Que se escuchen sus palmas, que se escuchen sus palmas alabando Señor Aleluya El Señor El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Aleluya El Señor El Señor está en este lugar Para sanar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para sanar, para sanar, para sanar, para librar mi alma Para sanar, para sanar, para sanar, para sanar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor El Señor Para sanar, para sanar, para sanar, para sanar, para sanar, para lograr mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar y para evitar mi alma Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia El ejército de Dios marchando está Sobre todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Sobre todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Sobre todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está ¡Aleluya! ¡Santos! 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 ¡Oh sí Señor! ¡Aleluya! Porque tú eres Señor mi Salvador ¡A su nombre! ¡Aleluya! 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 Porque tú eres Señor mi Salvador ¡Aleluya! Yo por siempre te alabaré porque tú eres Señor mi Redentor ¡Dígalo! Yo por siempre te adoraré ¡Aleluya! 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 Señor, bendito es tu nombre, Cristo vive, aleluya, bendito es el Señor, bendito, Santo, maravilloso Cristo, porque tú eres Señor, mi salvador, yo por siempre te alabaré, porque tú eres Señor, mi redentor, yo por siempre te adoraré, no podré dejar de alabarte, no podré dejar de exaltarte, porque has hecho maravillas en mi ser, no podré dejar de cantarte, no podré dejar de adorarte, porque has hecho maravillas en mi ser, dando vueltas te alabaré, dando vueltas te adoraré, dando vueltas te exaltaré, porque tú eres Señor, mi salvación, dando vueltas te alabaré, dando vueltas te adoraré, dando vueltas te exaltaré, porque tú eres Señor, mi salvación, grita de júbilo, bendito Cristo, te exaltaré, Cristo vive, Cristo vive, celebra victoria, sí Señor, ya no vuelvas, dando vueltas te exaltaré, dando vueltas te alabaré, dando vueltas te adoraré, dando vueltas te exaltaré, porque tú eres Señor, mi salvación, una vez más, dando vueltas te alabaré, dando vueltas te adoraré, dando vueltas te exaltaré, porque tú eres Señor, mi salvación, una vez más, sí Señor, dando vueltas te alabaré, dando vueltas te adoraré, dando vueltas te exaltaré, porque tú eres Señor, mi salvación, porque tú eres Señor, mi salvación, porque tú eres Señor, de mi salvación, aleluya, bendito, santo, santo, es el Señor, y quien vive, es mi Señor, las cadenas que me ataban, Él las rompió, hoy libre soy, hoy libre soy, los tirados y mis marchas, Él las borró, hoy libre soy, hoy libre soy, aleluya, los tirados y mis marchas, Él me libró, hoy libre soy, hoy libre soy, hoy libre soy, 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 Son de las cadenas me ha hecho libre, de mis pecados me ha hecho libre, de las vidas me ha hecho libre, hoy libre soy. Son de las cadenas me ha hecho libre, de mis pecados me ha hecho libre, de mis pecados me ha hecho libre, de mis pecados me ha hecho libre. Son de las cadenas me ha hecho libre, de mis pecados me ha hecho libre, de las tinieblas me ha hecho libre, hoy libre soy. Son de las cadenas me ha hecho libre, de mis pecados me ha hecho libre, de mis pecados me ha hecho libre. Hoy libres una vez más De las cadenas me ha hecho libre Y su pecado me ha hecho libre ¡Aleluya! ¡Bendito es mi Señor! ¡Bendito es mi Señor! ¡Bendito! ¡Grito de júbilo! ¡Bendito es mi Señor! ¡Oh, sí, Señor, tú eres grande! ¡Tú eres el grande en este lugar! ¡Él es el grande! De las cadenas me ha hecho libre De mis pecados me ha hecho libre De las niñebras me ha hecho libre Hoy libres una vez más De las cadenas me ha hecho libre ¡Dígalo! De los pecados me ha hecho libre De las cadenas me ha hecho libre ¡Hoy libre estoy! ¡Oh, oh, oh! ¡Bendito es mi Señor! ¡A su nombre! ¡Bendito es mi Señor! 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 Hay un río que fluye dentro de mí, hay un río que fluye dentro de mí, hay un río que fluye dentro de mi interior. Hay un río que fluye dentro de mí, hay un río que fluye dentro de mí, hay un río que fluye dentro de mí. Hay un río que fluye dentro de mí, 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 hay un r gritar a que el rey me hace reír y me hace gozar en su presencia fuerte el sol Aleluya oh Señor Dios digno eres mi Dios digno, digno, digno 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 Aleluya Aleluya Maravilloso es nuestro Dios Aleluya Cántalo una vez más Hay un río que fluye dentro de mi hay un río que fluye dentro de mi hay un río que fluye dentro de mi interior Hay un río que fluye dentro de mi Hay un río que fluye dentro de mi hay un río que fluye dentro de mi interior me hace cantar me hace danzar me hace danzar me hace correr me hace dictar Dios va eterno es tu poder me hace reír me hace gozar Aleluya y a su presencia fuerte el sol Aleluya Santo es el Señor Dios va eterno tu poder Aleluya a ti confesamos a ti te confesamos Señor Aleluya 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 Jehová Jehová, la victoria inamovible es Jehová Jehová, Jehová, la victoria inamovible Anunciamos tu victoria con honor Exaltando tu poder Anunciamos tu victoria con honor Exaltando tu poder Exaltando tu poder Jehová, Jehová, Jehová Tu victoria inamovible es Jehová Jehová, Jehová Tu victoria inamovible es La, 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 la Oh, 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 oh hasta la eternidad Jehová, Jehová, Jehová tu torre inamovible es Jehová, Jehová, Jehová tu torre inamovible es Na, 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 na! Que grito! Na, 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 na! Grita Oh sí, señor Tu pueblo te alaba Tu pueblo me exalta Grita Grita, canta, danza alegremente en su presencia Tira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre le cierre Grita, canta, danza alegremente en su presencia Tira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre le cierre ¡A su nombre! ¡Oh, sí, Señor! ¡Ven y gloria! ¡Soy más llenar! ¡Cristo, Dios! ¡A la noche tan seré y ya no tan seré Tu grande amor, Jesús Cambiaste mi lamento en la alabanza Sanaste mi herido corazón Te salvaré, te encantaré y te agradeceré Tu grande amor, Jesús Cambiaste mi lamento en la alabanza Sanaste mi herido corazón Grita, canta, danza alegremente en su presencia Tira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre le cierre Grita, canta, danza alegremente en su presencia Tira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, 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 para siempre le cierre Tira, canta, danza alegremente en su presencia Tira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre le cierre Un grito de toro ¡Un grito depan! ¡Aleluya! ¡Canta una vez más, grita! Riva, canta, danza, alegremente su presencia Mulos al sol, sobes que a Cristo Vive, vive para siempre le hey Riva, canta, danza, alegremente su presencia Mulos al sol, anda, logra por Cristo Vive, vive para siempre le hey Vive para siempre le hey Y pide cual se envenecerle Dios, Dios, Dios Aleluya Bendito Maravilloso es nuestro Dios, maravilloso Aleluya Cambiaste nuestro lamento en baile Y nuestra tristeza y gozo Tu estás triste de alegría Y por eso esta fiesta es para ti Cambiaste nuestro lamento en baile Y nuestra tristeza y gozo Tu estás triste de alegría Y por eso esta fiesta es para ti Es una fiesta, fiesta para el Señor Es una fiesta, fiesta para el Señor Es una fiesta de tu pueblo Es una fiesta, fiesta para el Señor Es una fiesta, fiesta para el Señor Es una fiesta de tu pueblo Es una fiesta, fiesta para el Señor 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 Es una fiesta de su pueblo Es una fiesta, fiesta para el Señor Es una fiesta, fiesta para el Señor Es una fiesta de su pueblo ¡Aleluya! ¡Cristo, Dios! ¡Aleluya! ¡Maravilloso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Los que pueden gritar delante de la presencia del Señor! Y es que la presencia del Señor nos hace gritar La presencia del Señor nos hace cantar La presencia del Señor nos hace correr ¡Aleluya! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me liberó Quiero cantar, cantar, cantar ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Cantemos! ¡Dancemos! ¡Corramos! ¡Gritemos delante de la presencia del Rey! Aleluya, aleluya, aleluya Bendito Señor Alábales Santo, santo Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me liberó Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me liberó Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Quiero gritar, 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 gritar Con tropezar, aleluya Aleluya Quiero gritar, 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 gritar Cuando pienso en el día que me liberó Cuando pienso en el día que me liberó Con corredor Con corredor Con corredor Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me liberó Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar Para pare'l gritar Con corredor Con corredor El amor El amor El amor El amor La tiema Al Wie Alieñuzzi Maravilloso Cristo Maravilloso usted, Señor ¡Sancho! 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 Regocíjate, Sion Grita, canta Y danza Dios de Israel Regocíjate, Sion Grita, canta Goza de tu Señor Regocíjate, Sion Grita, canta Y danza Dios de Israel Regocíjate, Sion Grita, canta Goza de tu Señor Muestra Escogido Por morada Santa Goza De por siempre Israel Como templo de David Te ha escogido Por morada Santa Goza de por siempre Israel Como templo de David Te ha escogido Y te puso en medio Y te puso en medio De su nombre Santo Dios de Dios Sí, Señor Bendito 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 Grita En su presencia Dios Santo Regocíjate, Sion Y canta Jerusalén Pues Él Se ha regresado En su presencia Israel Negocíjate, Sion Y canta Jerusalén Pues Él ha regresado Su presencia Israel Regocíjate, Sion Y canta Jerusalén Pois Él ha regresado Su presencia Israel Nicolão E Europe Laila La lala La, 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 la... ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! 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 ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! 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 Tú eres nuestro salvador Tú eres nuestro salvador ¡Sí, Señor! 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 La presencia de Dios llena mi vida, llena la de ti. Todos juntos, con todo el alma, aleluya. Llena mi vida, llenada de ti, llena la de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, llena la de ti, llena la de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, llena la de ti. Llena la de ti, llena la de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, llena la de ti. Llena mi vida, llena la de ti. Llena mi vida, llena la de ti. Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Santo Aleluya Él es maravilloso Él es maravilloso Oh Jesús bienvenido a este lugar Bienvenido Señor Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Aleluya, aleluya Santo A su nombre A su nombre Cristo vive Cristo vive Aleluya Gritos de victoria Oh Jesús, oh Jesús, bienvenido a este lugar 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 Padre Dios, Dios viviente, gracias por estar aquí 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 Padre Dios, oh Jesús, oh Dios viviente, gracias por estar aquí Oh Jesús, oh Dios viviente, gracias por estar aquí Padre Dios, oh Jesús, bienvenido a este lugar Oh Jesús, oh Jesús, bienvenido a este lugar Oh Jesús, oh Jesús, bienvenido aquí Oh Jesús, oh Jesús, bienvenido a este lugar Oh Jesús, oh Jesús, bienvenido aquí Padre Dios, Dios viviente, gracias por estar aquí Padre Dios, Dios viviente, gracias por estar aquí Un grito de júbilo Oh Jesús, oh Jesús, aleluya Padre Dios, Dios viviente, gracias por estar aquí 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 ¡Poderoso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eres poderoso, Señor! ¡Tú eres grande, Jesús! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Buenuscríbete! ¡Poderoso! ¡Ese Señor me ha levantado! ¡Poderoso! ¡Ese Señor me ha cambiado! ¡Poderoso! ¡Ese Señor me ha liberado! Hoy puedo cantar, hoy puedo danzar delante del Señor Poderoso es el Señor, me ha sanado Poderoso es el Señor, me ha restaurado Poderoso es el Señor, me ha liberado Hoy puedo cantar, hoy puedo gritar delante del Señor Grita delante del Señor Oh Santo Santo, Aleluya Poderoso es el Señor, me ha levantado Poderoso es el Señor, me ha cambiado Poderoso es el Señor, me ha liberado Hoy puedo cantar, hoy puedo danzar delante del Señor Poderoso es el Señor, me ha sanado Poderoso es el Señor, me ha restaurado Poderoso es el Señor, me ha liberado Hoy puedo cantar, hoy puedo gritar delante del Señor Grita Grita Cristo vive Cristo vive Santo es el Señor Marcoso Santo Santo Poderoso es el Señor, me ha sanado Poderoso es el Señor, me ha levantado Poderoso es el Señor, me ha cambiado Poderoso es el Señor, me ha liberado Hoy puedo cantar, hoy puedo danzar delante del Señor Poderoso es el Señor, me ha levantado Hoy puedo cantar, hoy puedo danzar delante del Señor ¡Aleluya! ¡Y quien viva! ¡Cristo, Cristo, Cristo! ¡Poderoso! ¡Vinco de la balanza! ¡Eres poderoso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Poderoso es el Señor! ¡Me ha levantado! ¡Poderoso! ¡Poderoso es el Señor! ¡Me ha cambiado! ¡Poderoso es el Señor! ¡Me ha liberado! ¡Puedo cantar! ¡Puedo danzar! ¡Delante del Señor! ¡Poderoso! ¡Poderoso es el Señor! ¡Me ha sanado! ¡Poderoso es el Señor! ¡Me ha restaurado! ¡Poderoso es el Señor! ¡Me ha liberado! ¡Puedo cantar! ¡Puedo gritar! ¡Delante del Señor! ¡Poderoso es el Señor! ¡Poderoso es el Señor! ¡Aleluya! ¡Poderoso es el Señor! ¡Es maravilloso! ¡Poderoso es el Señor! ¡ testing! Poderoso es el Señor, me ha levantado Poderoso es el Señor, me ha cambiado Poderoso es el Señor, me ha liberado Hoy puedo cantar, hoy puedo danzar delante del Señor Poderoso es el Señor, me ha sanado Poderoso es el Señor, me ha restaurado Poderoso es el Señor, me ha liberado Hoy puedo cantar, hoy puedo gritar delante del Señor Aleluya Entraré a tu presencia, con cánticos celebrando Tu gloria y majestad Entraré a tu presencia, con cánticos celebrando Tu gloria y poder, diciendo Tú eres el gran yo soy Tú eres el gran yo soy Tú eres el gran yo soy Mi Dios, en quien yo confiaré Entraré a tu presencia, con cánticos celebrando Tu gloria y majestad Entraré a tu presencia, con cánticos celebrando Tu gloria y majestad Tu gloria y poder, diciendo Tú eres el gran yo soy Tú eres el gran yo soy Tú eres el gran yo soy Mi Dios, en quien yo confiaré Por eso yo te exaltaré Con mis manos te palpearé Como esplendo de muchas aguas Te la alabaré Por eso yo te exaltaré Con mis manos te palpearé Como esplendo de muchas aguas Te la alabaré Te la alabaré Cristo, Cristo Salúdese por el Señor 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 Entraré a tu presencia Con cánticos celebrando tu gloria y majestad Entraré a tu presencia Con cánticos celebrando tu gloria y poder Diciendo tú eres el gran yo soy Tú eres el gran yo soy Mi Dios en quien yo confiaré Por eso yo te saltaré Con mis manos me pañaré Con el estruendo de muchas aguas Te alabaré Por eso yo te saltaré Con mis manos me pañaré Con el estruendo de muchas aguas Te alabaré Te alabaré Te alabaré ¡Gracias! 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 Hay muchas formas de alabar su nombre Y desatarte o que ahogar Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así ¡Gracias! ¡Saco mi vida del anonimato! Medio corona y vestido real Así es, así es Jehová Que exalta al pequeño Por causa del Yo quiero en más fin Por causa del Yo quiero en más fin Por causa del Yo quiero en más fin Revolillando ¡Premolinianto, celebraré a Jehová! ¡Premolinianto, remolinianto! ¡Me haré más mil por causa de Jehová! ¡Jehová! ¡Por causa de Jehová! ¡Jehová! ¡Santo, santo, santo! ¡Amén! ¡Amén! ¡Bendiga a su vecino! ¡Salúdenlo! ¡Dele un abrazo! ¡Dele una bienvenida! ¡Oh! ¡No!